La Agencia Tributaria ha recaudado más de 15 millones de euros en 2018. Esta cifra supone un incremento de un 2% con respecto al año anterior. La ministra de Hacienda y Funciones, María Jesús Montero, ha declarado estar satisfecha por los datos registrados en la lucha contra el fraude. Las actuaciones de la Agencia Tributaria en 2018 en prevención y lucha contra el fraude registraron una recaudación de 15.088,97 millones de euros, lo que supone un 2% más que el año anterior, tras realizar 27.618 actuaciones de control sobre grandes empresas, patrimonios y economía sumergida. En primer lugar, mostrar satisfacción y poner de manifiesto los importantes datos que hemos conseguido en el plan de lucha contra el fraude fiscal. Han sido un año más 15.000 millones de euros. Montero ha alabado a la Unidad de Control de Grandes Patrimonios porque permite dedicar gran parte de los recursos de la Agencia a aquellos entornos donde conocen que se produce un fraude más sofisticado en relación a la ingeniería fiscal. Porque ha permitido especializar también en el trabajo profesional el seguimiento, básicamente, de grandes empresas que tienen entramados societarios que dificultan a veces el conocimiento exacto de la realidad de la fiscalidad que tienen que aportar. Además, la ministra ha avanzado que cuando se conforme gobierno con plenas funciones se reforzará la plantilla de la Agencia Tributaria y se retomará la Ley de Lucha contra el Fraude que, entre otras medidas, incluye la prohibición de las amnistías fiscales.